Muchos me apuntan y me señalan como una persona malvada Pero dime tú, ¿qué pienso yo? ¿Qué siento yo? Siendo una persona depresiva que pasa días y noches en su habitación encerrada Sí, encerrado Preguntándome el porqué de todas las cosas que han pasado El tener que vivir una vida atormentado Por la culpa Pero me queda el consuelo de mi Dios que todo lo perdona y lo disculpa Ojalá que lo haga con todos aquellos que mis fracasos celebran y disfrutan Déjenme decirles que yo sigo hacia adelante Con una mente impresionantemente perseverante Sí, porque yo ya soy un maleante titulado como cantante Un maleante ya titulado como cantante Sin saber si tendré mañana Hay tanto feo que la mala quieren tirar Le digo a mi madre que dese por mí Que no olvide de mí, que a casa quiero llegar Con mi vida yo voy a jugar Pa' dar lo que merece el nene Y yo lo voy a lograr Porque sé que lo sostiene Relatando de cada instante de mi vida Mis bajadas y subidas Cicatrices y heridas Como sacarme de la mente Ese maldito instante Yo volaba a un estupefaciente Disparando a mi compañero al frente Juntos jugamos con la muerte Perdonar o pedir el perdón Cobarde o valiente Traiciones, desilusiones Que de mi vida se hicieron parte Pérdidas de seres queridos Hicieron de mí un corazón valiente Sangre, guerras, delitos Me convirtieron en un paciente, impaciente Aunque muchas veces Actúo inconscientemente Para ver en dónde termino No sé si creer en el maldito destino O en un evangelio que me dice Que Dios es el camino Que Dios es el camino Sin saber si tendré mañana Hay tanto feo que la mala quieren tirar Le digo a mi madre que reza por mí Que no olvide de mí Que a casa quiero llegar Con mi vida yo voy a jugar Pa' dar lo que merece el nene Y yo lo voy a lograr Porque sé que lo sostiene No todo en las calles es color rosa En las calles se vive En las calles se muere En las calles se lidia con gente veleidosa En las calles lo tienes todo Y de un momento a otro no tienes ni baldosas En las calles eres zampa Viviendo la censa y la caramba y zamba Jaurías hambrientas haciendo el fuego Para que leones caigan en su propia trampa Sin saber si tendré mañana Hay tanto feo que la mala quieren tirar Le digo a mi madre que reza por mí Que no olvide de mí Que a casa quiero llegar Con mi vida yo voy a jugar Pa' dar lo que merece el nene Y yo lo voy a lograr Porque sé que lo sostiene Sin saber si tendré mañana Hay tanto feo que la mala quieren tirar Le digo a mi madre que reza por mí Que no olvide de mí Que a casa quiero llegar Con mi vida yo voy a jugar Pa' dar lo que merece el nene Y yo lo voy a lograr Porque sé que lo sostiene Me has entré la peur Porque sé que lo sostiene Gracias por ver el video.